Hola, freámonos desde el municipio de Pedro Marino-Ureña porque mañana también hay un evento que está en Ureña mañana nos vamos para Ureña los dejo con integración gaitera suéntenme, maestro buenos noches, Víctor de San Antonio ¿cómo lo está pasando? vamos, quitemos quitemos esos brazos de la cara, vamos a animar esta concentración gaitera, agradecemos a todos vamos, queridos organizadores de la primera mitad de hoy van a disfrutar antes de la desviada de la chiquita cuando tiene maestro vamos vamos, queridos organizadores de la Higa vamos, queridos organizadores de la Higa vamos, queridos organizadores de la Higa lo que he escuchado, como la Higa de la Higa A Hida el Seguro Que yo me voy a la engagación Es que me tengo que ir a mi casa que yo me voy a la que me ayúte A Hida el Seguro Y a mi casa A Hida el Seguro Y a mi casa Que yo creo en una casa Sí, sí, sí En la casa Por Hida el Seguro Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Eh, eh! ¡Es la relación a la literana, ¿no? ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!